Música Oiga señor jardinero por favor Oiga señor jardinero por favor Véndole un ramo de claveles fresquecitos No le agradezco que me den los más bonitos Que por el precio no se van a preocupar Si usted supiera que se los voy a llevar Posiblemente me los podría regalar Porque las flores son para la gente noble Es un regalo para ganar nuestros amores Allá en el centro vivimos ya los mostradores Pero el clavel es una flor muy especial Ay por eso vine a su jardín original Y aquí son puros como nuestros corazones Por eso vine a tu jardín original Y aquí son puros como nuestros corazones Ay que aquí son puros como nuestros corazones Por eso vine a tu jardín original Y aquí son puros como nuestros corazones Y aquí son puros como nuestros corazones Y aquí son puros como nuestros corazones No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo creo que el alma de nosotros ya no tiene Yo creo que el alma de nosotros ya no tiene Otras personas donde puedan alojarse Porque la mía vive contigo en todas partes Y yo en de hoy siento la tuya aquí en mi pecho Nos conocimos hace ya bastante tiempo Y entre más días quererla más es lo que yo siento Por eso mismo me he llenado de razones Para decirte que me siento muy contento Y recordarte se me viene el pensamiento Que dos claveles serán nuestros corazones Ay, porque son puros como son todas las flores Que se cultivan con amor y sentimientos Porque son puros como son todas las flores Que se cultivan con amor y sentimientos Que se cultivan con amor y sentimientos Son puros como son todas las flores Si ustedes me lo permiten Les voy a cantar los dos últimos besos Que he hecho de la última canción De mi mente Dentro de mí un mensaje Me excusa en mi caso tal Cualquier error pero se la voy a cantar La paz merece más de esto Por eso quiero mucho La mujer nace para ser querida La mujer nace para ser querida La mujer es la dueña del amor La mujer es dueña del corazón De los hombres que sustanen esta vida Y cada cual elige su preferida Y por eso es que yo tengo la razón Ay, para quererte con el alma negra linda Si naciste para ser mi adoración Para quererte con el alma negra linda Si naciste para ser mi adoración Si naciste para ser mi adoración Para quererte con el alma negra linda Ay, carajo Cuando a Adán lo eligieron pa' que fuera Con el cuidado Cuando a Adán lo eligieron pa' que fuera Ordenado a cuidar el paraíso He pensado y se me antoja que él no quiso De quedarse solitario en esas tierras Pero Dios pa' que a Adán no se le fuera Hizo un milagro y le entregó a la mujer Y desde entonces trabajamos para ellas Y ellas a veces para nosotros también Y desde entonces trabajamos para ellas Y ellas a veces para nosotros también Por eso le digo a tu compañera Tené que cuidarla, tené que querela Pero hay unas que no se dejan ¡Uy! Por eso le digo a tu compañera Por eso le digo a tu compañera Tené que cuidarla, tené que querela Y usted, jovencita, tome esta manzana Y si a Adán le provoca Le da una amiguita No se porte mal No se porte mal y cuídeme a Adán No se porte mal y cuídeme a Adán Y su madre era con lo que sentí su mamá Y entregó a tu alojote Por eso sufrimos tontas penas Y yo, hombre, que yo quiero con el alma Hace un momento que a veces me da rabia Pero la culpa la tienen que vaya a dar Hace un momento que a veces me da rabia Pero la culpa la tienen que vaya a dar ¡Ay, hombre! Imagínense ustedes Esos dos señores solos Era una gran bonda El señor Adán, hombre Hermoso El sol en esos días recién hechos No alumbraba mucho Oscuro, ¿qué tal? Este caso va a ser, ¿verdad? En todo caso, pues Después del cielo De la tierra y el mar Después del sol La luna y las estrellas Nos mandó Dios a la mujer de compañera Para que el hombre pudiera desarrollar Y son tan grandes que hasta me cuesta pensar Que sin mujer no hubiera nada que sirviera Ay, porque ellas son el abordo de la tierra Desde que Eva viva compañera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!